Y llegó la hora de resaltar el emprendimiento jardineño, les contamos cómo surgió la tienda Donda, un negocio que transforma cada día sus productos para brindar un buen servicio a propios y visitantes. El sector La Primavera ha sido por años un lugar representativo en Jardín, por su zona más verdes y recreativas. Hace unos años, el paisaje de este lugar vislumbraba la posibilidad de crecimiento poblacional, pues es casi un punto medio de la localidad lleno de atractivos. Este pensamiento de proyección también lo sintió el jardineño Darío Noreña Lenis, quien hace 21 años se dedicó al comercio. Un cambio drástico en su vida, pues su infancia y adolescencia la vivió en el campo. En su nuevo estilo de vida aprendió de números, cocina y sobre todo de paciencia. Yo nací aquí en Jardín, viví aquí en la salida de la Herrera 20 años. De ahí me casé y me fui para las Tucheras. Ahora estuve 11 años. A los 11 años fui desplazado por la guerrilla, entonces me resultó este negocio y lo compré y me vine para acá. ¿Cómo surge la tienda Donda? ¿Cómo fue sus inicios? Hace 21 años al ministro de este negocio. Esto era como una empresa, microempresa familiar. Era de una hermana mía. Ellos en el momento que yo me vine de allá se fueron, entonces les compré. Y de ahí ellos ya tenían pues una idea de los helados. Fue la primer tienda que se montó en esta avenida. Inclusive empezó en la casa acá enseguida, como de bajo las escalas. Entonces, cuando eso en el liceo no había tienda. Entonces, venía mucha gente y se vieron tan estrechos ahí, que se vinieron y montaron este local más grande. ¿Cuántos años tuvo la tienda su hermano? La tuvo 8. O sea que esta tienda en sí, ¿cuánto, desde qué año fue creado, cuántos años lleva en sí? Más o menos lo que tengo yo ya son 33 años que tiene esta tienda. A ver, al principio fue muy duro, porque yo venía del campo. Yo de comercio no sabía nada. Entonces, usted sabe uno llegar de primera vez y a mí me entregaron esto y suerte. Defiéndase usted. Al principio empecé perdiendo plata. Perdía millón por mes. Y de pronto empecé a mejorar las cremas, a sacar nuevos productos, a meterle más helados. Entonces, la gente empezó a volver y ahí vamos, ya llevamos 21 años. ¿Qué comestibles se vendían antes y ahora qué ofrece este espacio en la actualidad? A ver, al principio empezaron haciendo cremitas en los cocos de aluminio que se hacían ahora años en las casas, con palitos de guadua. Ya empezamos a modernizarnos un poquito en la tecnología, pues siento que sale. Entonces, la cambiamos a unos empaques herméticos. Usted me dice que cuando llegué a esta tienda había como tres tipos de sabores de helado. Y le fue metiendo. ¿Cuáles fueron los que le fue metiendo? A ver, inventamos lo que fue kiwi, fresa, mango, nata con maní, salpicón. También en un tiempo tuvimos milo con maní. En este momento tenemos 14, 15 sabores. Desde que llegué acá pusimos comidas rápidas, pusimos algo de granos, confitería, heladería y de todo se vende. Pues íbamos como mejorando. El fuerte de acá es los helados. ¿Por qué surge esta idea? A ver, porque en ese entonces no había helados casi en ninguna parte y empezaron a meter unos heladitos y fueron pegando. En las fórmulas se botaban mezclas para ir mejorando porque al principio daba mucho hielo y para ir mejorando que quedaran con buena textura, con buen espesor, con buen sabor, que no les hiciera hielo. Entonces había que ir mejorando los helados y en este momento los tenemos al 100%. La necesidad de innovar la va pidiendo el mismo cliente porque empieza a haber más población, empieza a crecer el vecindario. Entonces empiezan a averiguar, ¿por qué no vende esto? ¿por qué no vende lo otro? Entonces empezamos a ir inventando y teniendo lo que la gente quiere que se tenga en una tienda. Otra es que las necesidades del tendero también para poder sobrevivir porque uno de una sola cosa por acá no es capaz de sobrevivir, de sostener el negocio. Cuando usted llegó a la tienda solo existía esta y no existía ninguna más en la primavera. Era solo esta en la casa de enseguida y solo esa casa, no habían más casas y fue creciendo la población, pues fueron haciendo casas, que la primera, la segunda, la tercera. Entonces esa fue la necesidad de ir creciendo también en lo de tienda, en lo de granos, heladería y que la gente viene mucho acá por el silencio a descansar. Por ejemplo aquí no ponemos música, aquí no tenemos televisión, se ha puesto de todo y no ha servido nada. Pues la gente se queja es por eso, que la gente vienes a descansar, a disfrutar de los helados, de la comida y a pasar una tarde agradable, sin borrachos. Precisamente es eso, que la gente venga, descanse, disfrute y se pasen una tarde agradable y vuelvan. ¿Cómo surge el nombre Donda? ¿Por qué? A ver, esto era de Dora y Dario, entonces resulta que la gente era doñadora de Dario, entonces dijeron los estudiantes, no, eso queda muy largo, vamos pan de Donda, y me pusieron Donda, así que todo el mundo me conoce como Donda. Donda Dario es un hombre emprendedor, su unidad productiva de helados artesanales viene creciendo, según un estudio de mercadeo realizado hace dos años en la Universidad de Antioquia, esta es una empresa factible que requiere inversión, dedicación y buena atención, términos que él tiene muy claros para mantener sus clientes. Entonces, venía mucha gente, entonces dije, no, necesito cuatro mesas afuera. Mucho calor, la gente no tenía donde pues refugiarse, entonces pongámosle los paraguitas. Y eso fue llamando más la atención, lo que fuimos organizando en la tienda. Pues como tal, vimos que estaba creciendo tanto que ya descuidamos un poco lo de granos y nos metimos más como a lo de heladería. Bueno, el procedimiento que le damos a los helados es una mezcla de muchos componentes, pero 100% naturales. ¿Cuánta producción se saca al mes? A ver, en este momento tenemos más o menos un promedio de mil cremas mensuales. ¿Y cuál es el helado que más dificultad le da? Los helados que más trabajo tienen son coco, queso con arequipe. Son los más complicaditos, pero los sacamos bien. ¿Cuál es el helado que sale con mayor frecuencia en este establecimiento? Todos salen pues bien, pero el líder es kiwi, fresa y mango, que fue el último que inventamos. Me dice usted, cuando llegó a la tienda, tenían tres tipos de sabores. ¿Cuáles eran y cuáles después de eso le siguieron? A ver, en ese entonces el líder era coco, y nata, y mango, y ya fuimos inventando los otros, y han tenido muy buena acogida, gustan mucho. Aparte de las cremas, ¿qué más helados realiza usted? Hacemos unos bolis de leche, bolis de mora, bolis de naranja piña, también hacemos helado con queso, y lo que la gente le va pidiendo a uno se lo inventamos. ¿También hace paletas de agua? Paletas de agua también hacemos en el momento, hacemos de mora, y la idea es sacar nuevos sabores también. En este momento estamos pensando en sacar productos fines, light, porque en este momento la gente está consumiendo poca azúcar, también estamos en ese proyecto pues y estamos inventando, ya cuando tengamos algo concreto, entonces lo sacaremos al público. Una de las cosas que yo le dije a Darío es, si otros pueden, no sé por qué no, usted tiene un gran talento, tiene mucho conocimiento, sus helados ya están posesionados en el mercado, en el mercado local, y con los turistas, entonces para nosotros fue demasiado importante empezar con este proyecto. De hecho, cuando hicimos la presentación ante la Universidad de Antioquia, el proyecto tuvo mucha aceptación y ha sido modelo para la elaboración de un plan de negocios, para poder distribuir a nivel local y regional, ha sido un poco complejo, dado los requerimientos de la INVIMA, porque hay que hacer muchas adecuaciones, hay que comprar demasiados, hay que cambiar prácticamente todo el lugar. A ver, yo digo que una es la atención al cliente, el aseo, con la elegancia pues que uno maneje la clientela, porque la clientela es muy jodida, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, la gente decía, está Don Oscar, no, entonces nosotros volvemos cuando esté, ya nos fuimos ganando la confianza de la gente, y vieron de que sabíamos manejar el negocio, mucho aseo, entonces la gente fue volviendo. A ver, primero, tiene uno que tiene muy buen carisma, muy buena atención, y llevarle los caprichos al cliente, porque si usted no le lleva los caprichos a un cliente, no viene sino solo una vez, y a nosotros nos interesa que sigan viniendo, entonces, buena atención. Pero no solo la capacidad de innovar es lo que atrae a los clientes, también la simpatía y cordialidad, pues la venta de un producto está acompañado siempre de una sonrisa. La tienda Donda se convirtió en un espacio de disfrute familiar, y ha atraído incluso visitantes que transitan la zona. Está ubicado en la carrera Quinta Girardot. No, que los invitamos de nuevo a Helados Donda, para tener el gusto de atenderlos.